Hola chicos, TikTok ha tenido una nueva actualización y nos acaba de agregar una nueva herramienta para viralizar nuestros videos en cuestiones de horas. Así es, si esta información te interesa, y yo sé que te interesa, agarra y siéntate, dale like a este video para que veas de qué se trata. Con esta información, con esta nueva pestaña que ha traído TikTok a su aplicación, verás cómo tú vas a viralizar tus videos en cuestiones de horas. Sé que muchos no tienen esta herramienta, así que si tú no la tienes, antes de mostrarte cuál es, ves actualizando TikTok ahora mismo para que te salga esta herramienta tan importante para viralizar tus videos y que salgan siempre en para ti. Así que acompáñame a este video que está muy interesante. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a venir a nuestra cuenta de TikTok. Obviamente, luego que tú hayas actualizado tu cuenta de TikTok, le vamos a dar un clic acá a estas tres rayitas que están aquí. Luego, aquí te van a salir estas opciones. Código QR, TikTok Studio, historia de video, video sin conexión. Le vamos a dar donde dice TikTok Studio. Y aquí te van a salir las visualizaciones que ustedes tienen, la estadística, monetización, herramientas, inspiraciones para creadores y demás. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Cuál es la pestaña importante para usted viralizar los videos? Y ahora se lo voy a decir. Es esta, chicos. Esta que dice más herramientas. Miren, esa es más herramienta que ha tenido TikTok. Díganme en los comentarios quién es de ustedes. Ya le ha salido esta nueva herramienta, comprobación. Comprobación de la cuenta. Le vas a dar un clic acá. Como les dije, si no les sale, actualicen. Cuando ustedes le den así, comprobación de la cuenta, automáticamente los videos que tienen infracciones van a salir en rojo. Como pueden ver, la mayoría de los videos míos que yo he subido a mi cuenta de TikTok no tienen infracciones. Solo hay uno con infracción y ya sé cuál es. Miren, aquí dice, luego te va a decir esto. Publicaciones retringidas. Tienen una publicación reciente que no cumple nuestras normas. Entonces, le van a dar acá donde dice publicaciones restringidas. Y este es el video que ellos tienen restringido. Solo para que ustedes lo sepan. Quizás muchos no saben esta información. Y por esa razón es que ni siquiera TikTok muestra su video en Paraty. Porque tiene varios videos restringidos. Y ustedes no se dan cuenta porque TikTok no le manda una notificación a nadie. Es muy rara vez que le mande una notificación de que le tienen un video retenido. Le da un clic. Y como puedes ver, aquí te va a salir estas opciones. Este video no es acto para el FEDS de Paraty. Porque infringes las normas de la comunidad. Por eso les digo, chicos, que tienen que hacer esto todos los días. Para ver si alguno de sus videos infringe las normas de la comunidad de TikTok. Y eliminarlo inmediatamente. O apelarlo con lo que ustedes decidan. Si ustedes no están de acuerdo con la eliminación de ese video. Ustedes le van a dar donde dice apelación de video. Y ahí van a decir el motivo porque usted no está de acuerdo. Solamente le das enviar y listo. Pero si usted sabe que el video infringe las normas de TikTok. Simplemente le van a dar a que sí. Acá. Aceptan las normas. Le dan hacia atrás. Y eliminan el video o lo colocan en privado. Por eso le digo que usted esta pestaña. Si no la tiene, tiene que actualizar TikTok. Es demasiado importante para usted saber. Que video infringe las normas de TikTok. Y así pueda eliminarlo inmediatamente. Si te gustó esta información. Dale me gusta. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Para tener seguidores en redes sociales. Cada vez que yo suba un nuevo video. De esta información es tan importante. Para usted solucionar cualquier problema que tenga con sus redes sociales. Como puedes ver ahí, ahí están escaneando todos los videos que yo tengo en mi cuenta de TikTok. Así es que lo escanea TikTok. Y así se da cuenta cuáles videos infringen y cuáles no. Eliminamos el video que según TikTok infrigen las normas. Así es. Le damos acá. Obviamente todos saben cómo eliminarlo. Pero yo lo voy a eliminar porque ni cuenta me iba a dar. Le doy a eliminar. Eres inicio. Y listo. ¿Cuánto va que ustedes van a ver ahora que no hay? Miren. Vamos otra vez acá para que ustedes vean. Ahora va a escanear los videos otra vez. Otra vez. Para que ustedes vean lo que le va a salir a ustedes. Después que no tienen infracciones. Escaneamos. Escaneamos. Lo está escaneando. El robot de TikTok está escaneando los videos que no tienen infracciones. Esto es una nueva actualización de TikTok. Para que ustedes lo vayan sabiendo. Lo que no lo tienen es muy importante para viralizar su video. Mírenlo ahí. Ahora dice. Cuenta sin penalización. Gracias por seguir las normas de la comunidad. Ayúdanos a mantener un ambiente seguro en TikTok. O sea que no hay ni un solo video que ya tiene penalización. Ya ustedes saben que en cualquier momento. Cualquier video se le va a hacer a usted viralísimo. ¿Por qué? Porque su cuenta no está fraccionada. Cuando hay un video que tiene infracción. Todos los videos sufren. La cuenta completa sufre. Porque los videos de usted. Ninguno de los que usted suba. Se lo muestra a nadie. TikTok no se lo muestra a nadie. Con un solo video que usted tenga. Infraccionado. TikTok no se lo mostrará a nadie. Ni los videos buenos. Ni los videos malos. Por eso. Si usted tiene un video. Que tiene alguna infracción. Vaya eliminándolo. Desde ahora. Para que los otros videos. Sí. TikTok lo pueda promocionar. En para ti. Y bueno mi gente. Si te gustó esta información. Dame tu grandioso like. Si tienen cualquier duda. Déjamelo saber aquí. En los comentarios. ¿Qué Thearth. ? Los comentarios. Más oídos. No sé. i modo.